Quiero que sepas La salida de esta tempestad Llorando nada de arreglar Que sufrimiento Pero el mundo sigue igual Mil cosas te dirán Y lo que siento omitirán Deseo amarte hasta el final Mi corazón encontrarás Y el destino sonreirás Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes varado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Toda la noche recordando tu calor Toda la vida esperando por tu amor Para momentos que he vivido lo tengo presente Aquí adentro en el cuerpo llenamente Y cuento los segundos para tenerte de nuevo Y dártelo mejor, darte todo el mundo entero Estoy arrepentido de haberte tratado mal Hoy me pongo de rodillas para que me puedas perdonar Sé que tal vez yo nunca te supe amar Mis errores tú supiste perdonar Y hoy que no fallé comprendo que no hay de confiar Y sé que es difícil regresar Tal vez nunca tuvimos amistad Vivir de culpas y mucho más Ven, quédate a mi lado Que te amo demasiado No me dejes varado Ven, di que me has extrañado No es justo oír que me has olvidado Yo sigo enamorado Ven, amor ven, 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 ven Ven, quédate a mi lado Aunque estres demasiado No me dejes varado Tú sabes que te amo de veras Eres mi vida entera Amor Erick Herrera Más enfrente Cuéntico El Oír El El Oír ¿Qué? El 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 Me María El El Abde rép Aun